El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Buenos días a todos, bienvenidos a este boletín especial de Noticias 24-7. Ya prácticamente los remanentes de Beril como onda tropical, pues siguen progresando a través de Puerto Rico. Es importante destacar esta zona de tormentas eléctricas que actualmente se encuentra en el sureste de Puerto Rico. Hay un comunicado especial de fuertes tronadas para la zona del sureste de la isla a consecuencia de la llegada de estas bandas de lluvia que ahora progresan prácticamente desde el sureste y se mueven hacia el noroeste. Quiere decir que ya entonces el eje de la onda tropical que se ubica entonces cerca de las 66 grados de longitud está cruzando a Puerto Rico y ya entonces el viento del sureste va a seguir empujando lluvias desde la zona del mar Caribe hacia la zona de Vieques, Culebra, continuando hasta Luquillo, Fajardo y también hasta la zona de Ponce. Esta zona en particular va a recibir lluvias que en ocasiones van a ser fuertes y este video nos los envían desde la zona de Ciales gracias a Diana Cruz, donde también se ve como la visibilidad baja a consecuencia de la nubosidad, de la lluvia y de algunas de las ráfagas de viento. De hecho, la ráfaga de viento más alta que se ha registrado hasta el momento ha sido 47 millas por hora y fue en el Servicio Nacional de Meteorología. En el patrón de lluvias que podemos esperar, bueno, ya para eso de las 6 a 7 de la noche ya las lluvias habrán salido de nuestro territorio. Quedarán algunas aisladas a través de zonas del sureste de la isla en horas de la madrugada, pero ya para mañana, en la mañana, la masa de aire se seca rápidamente. Sustituida entonces esta humedad por una nube abundante de polvo del Sahara que va a prevalecer sobre nuestra isla por lo menos hasta el viernes o sábado. O sea, que vamos a tener un cambio significativo de las condiciones del tiempo. Pero mientras tanto, hoy, vigilancia de inundaciones repentinas para toda la isla. Hasta el momento, Río Cañas es el que está fuera del cauce en la carretera número 1. Tenemos también, eso hasta esta noche, tenemos un aviso de galerna para las aguas alrededor de Puerto Rico. Esto es un aviso de viento fuerte y que el oleaje, pues a su vez, está entre 8 a 10 pies, ocasionalmente hasta 13 pies. Y esta gráfica la he puesto porque aquellos de ustedes que tengan intereses en la zona de las Bahamas, los remanentes de Beryl, después de cruzar la República Dominicana, mañana y el miércoles, estarán desplazándose entonces hacia el norte de las Bahamas, donde tiene pues un 40% de probabilidad de convertirse en un sistema ciclónico nuevamente. Pero sobre Puerto Rico, esto se queda como onda tropical y observarán que hay muchas zonas de tormentas eléctricas que están pulsando los colores más oscuros, negros y blancos, es donde están las tormentas eléctricas más fuertes. Esas tormentas eléctricas viven por un periodo de 3 a 4 horas, colapsan y se forman nuevas. Y por lo tanto, hasta que no veamos salir esta cola de nubosidad y de lluvia, que lo que ocurrirá esta noche, pues entonces las condiciones del tiempo van a mantenerse variables, en ocasiones contronadas y algunas ráfagas más fuertes. Lo importante es ir con mucha cautela en las carreteras. No he visto ningún problema mayor, con excepción de eso que han anunciado a través del río Caña, algunas inundaciones menores en algunos sectores. Así que, por favor, haga sus diligencias, pero con mucha calma. Y recuerde, fuera del agua, embarcaciones en puertos, a consecuencia, pues, del efecto de este sistema sobre nuestras condiciones del mar. Hasta aquí este boletín especial de Noticias 24.7. Continuamos con nuestra programación regular. Este informe llevó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.